¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos al anecdotario de este día, estamos muy contentos porque hemos tenido unos días muy muy fructíferos y hoy les voy a platicar acerca de lo que vivimos en nuestro viaje a Dallas, Texas, sí, a los premios de la radio Han estado viendo ya algunas cosas que saqué en el canal del escorpión dorado ya vieron el escorpión al volante con Frida, Sofía, ya vieron el escorpión suelto allá en Dallas conviviendo con diferentes cantantes, con diferentes celebridades, etcétera, etcétera estuvo muy cañón todo lo que hicimos en cuestión de ritmo de trabajo y según yo también el material que sacamos está bien chingón, está bien entretenido, está muy chistoso y hoy quiero platicarles todas las cosas que no se vieron me invitaron y me dijeron oye van a ser estos premios que se hacen desde hace 20 años queremos que hagas cosas con nosotros, queremos que hagas tu escorpión al volante y que nos des algunos fragmentos de eso que grabes entonces nos metimos una super madriza el primer día ya habíamos tenido el récord aquí en la Ciudad de México de grabar 5 escorpiones al volante en un solo día estuvo padrísimo, estuvo cañoncísimo, una friega y ahora volvimos a empatar el récord grabamos 5 escorpiones al volante allá en Dallas, Texas y estuvo padre, o sea, el primero que hicimos fue a Frida Sofía se ha caracterizado por usar sus redes sociales para decir lo que se le pegue la gana decir e ir con todo y no importa si son periodistas de espectáculos si es alguien de su familia, agárrate que ahí te va o si es alguien del medio también, pues con todo a ver, lo voy a contar en historia no lineal porque también salió por ahí el escandalito de que se estaban peleando Frida Sofía y la Chiquis la Chiquis Rivera, o sea, la hija de Alejandro Guzmán contra la hija de Jenny Rivera a mí nadie me cuenta, aquí no es chisme como siempre, yo no hablo de cosas que no viví, hablo de cosas que yo atestigué y ahí estaba yo, así es muchachos todos estábamos como en el mismo hotel cuando terminaron los premios hubo una fiesta, hubo un after en un como bar pero a la mera hora, como estábamos tan cansados muchos optamos por llegar al hotel y nada más bajarnos a un sports bar que estaba adentro del mismo hotel junto al lobby y entonces entre ellos estábamos mi equipo y yo platicando de qué íbamos a hacer teníamos hambre, eran alrededor de las 12 de la noche 12 y media de la noche y ya habían cerrado la cocina pero de repente vemos ahí en una de las mesas estaba Loquillo Flores y Franco Escamilla junto con toda su banda y pues bueno, ahí nos arrimamos a la mesa para platicar con ellos y echar por lo menos una chela, botanear algo me dejaste saludarlo pero empezaron como a forsejar entonces es de broma ajá, bueno sí, primero llegué yo y como que nos estábamos mensajeando y entonces ellos habían empezado a comer antes entonces yo llegué y le hice como una escenita así como como de novia encabronada, dice a ver, que estoy pintado por qué no me hablas, no me dices que vienes a comer con tus amigos empecé a cotorrar con él, empecé a jugar en ese momento como la gente se volteó o sea los meseros y las meseras estaban así como es broma o no, ya debieron que lo abracé y ya como que se calmaron las cosas pero justo cuando Franco y yo estábamos moviendo la mesa para juntarla y de repente empieza un desmadre empiezan a gritar y volteamos y en la mesa de enfrente estaba la chiquis y junto lo único que dividía ya sabes como son como estos como una de estas cabeceras como estos como camelloncitos donde ponen eso y de cada lado hay mesas entonces lo único que dividía a una mesa de la otra era eso de este lado estaba la chiquis y de este lado estaba Frida Sofía y empiezan a decirse en inglés peleándose pues muy chistoso, ¿no? como tirándose barrio los dos quizá que se estaban diciendo no era nada amigable pero vuelvo a lo mismo yo no voy a especular ni me voy a poner de lado de nadie a las dos que las conocí con las dos grabé escorpión al volante y las dos me trataron increíble no tendrían por qué tratarme mal nunca las había visto en mi vida y no nos hemos hecho nada así que la actitud de las dos cada quien por separado grabé siempre fue súper linda conmigo echaron desmadre platicamos de todo cuando hicimos el primer volante y después yo verlas ahí como que la situación estaba media tensa Franco y yo estamos muy cagados porque Franco y yo estábamos así de ¿qué está pasando? y empezamos a contar ¿cuánto a que no les das un cuchillo? ¿cuánto a que no les dices? uy que dice ella que tú le dijiste que estamos como imaginando cómo podremos hacer el desmadre más cabrón todo se quedó nada más en las propuestas creativas que hablábamos Franco y yo el punto es que estaba muy chistoso el asunto para nosotros obviamente ellas no se la estaban pasando nada bien entonces creo que obviamente a Frida no le cae muy bien Chiquis y ahora a Chiquis tampoco le cae muy bien Frida pero sí Frida ahora sí que si con su familia no se tienta el corazón para decir lo que tengan que decir pues menos con alguien que le caiga pues no tan bien aquí Chiquis lo que yo sí vi ese video que está rolando lo grabaron desde su mesa ¿no? y quién sabe quién lo filtro el punto es que la versión que yo les comparto también es como la gente que estaba con ella ni los conozco no voy a decir nombres porque ni los conozco creo que ahí estaba su esposo no tengo el gusto de conocerlo dicen que es a toda madre también y está aprendido o sea él y varios que inclusive ellos son los que estaban haciéndose de palabras con Frida y la Chiquis tranquilizaba a su esposo y a sus compas pero sí de repente se decían cosas hasta que ya llegaron los de la seguridad del hotel y pusieron así como refer y a uno en medio y le pusieron a otro a Frida y le pusieron a otro a Chiquis por cualquier cosa y aparte el bar ya iba a cerrar o sea esos sports bar como restaurante bar que cierran a la una o sea nosotros llegamos a las doce y media y ya nada más alcanzamos a echar literalmente dos chelas y nos cerraron y nos prendieron las luces y ya corrieron a todos estaban ahí diciendo que Bronco que ahí Lupe Esparza estaba con sus hijos también grabamos con Lupe Esparza y sus hijos güey son un pan de Dios de por sí Lupe es una leyenda de la música regional me cayó increíble esas personas que saludas con tanto respeto y con tanto cariño y que yo por lo menos me sentía sumamente halagado que el señor ve los videos del escorpión dorado me hacía referencia de varios oye cuando subiste a ta cuando hiciste eso no mames que chingón y nosotros antes de entrar nosotros entramos al bar como a las 12.15 nosotros ya los habíamos visto en los pasillos dando fotos ellos no estuvieron en el dedo nunca por ahí lo estaban embarrando parte de la presa estaba diciendo que Frida estaba como media rara en la alfombra a ella le tocó conducir la alfombra roja lo que les puedo decir es que tanto Frida como Mau Nieto se rifaron cabronsísimo hacía un frío asqueroso en Dallas Mau tenía las manos rojas rojas de que se le estaban cortando la circulación temblaban y no podían más las condiciones del clima eran extremas toda la mañana había llovido por si fuera poco había frío del ambiente y frío de lo que estaba generando toda la lluvia que había caído durante el día a Frida de repente se le abrió el vestido hay una parte que se puso saco que se puso como un abrigo porque se le abrió de acá y esa que arreglo le pudieron hacer para que pudiera seguir conduciendo porque tenía una telita así súper delgada como de tul yo no sé de tela el punto es que se rifaron y lo incómodo que pudieron ustedes haber visto de Frida y de Mau es porque estaban cagando de frío así de sencillo a ambos los improvisaron un poco como conductores porque no es como que lo hagan comúnmente Mau es un estando pero apenas empezó a hacer un programa de 100 latinos dijeron y Frida pues es cantante entonces los pusieron ahí a conducir la alfombra la neta yo creo que lo hicieron bastante aceptable ya hablando de los escorpiones al volante como ya les he estado diciendo bronco increíble los hijos de Lupe me cayeron increíble también súper chidos ¿y cuántas veces la has ido frida pues obviamente no se cayó nada ya vieron el video si no lo han visto por favor vayan al peluche en el estuche ahí está la escorpión al volante con Frida Sofía ¿ya te estabas peleando con los paparazzis otra vez? no güey estaba súper bien pero es que nunca le dicen al gordo el de gordo y la flaca mi mensaje siempre le mando un mensaje muy especial aquí si le va a llegar en chica chinga tu madre pinche gordo culero la chiqui Rivera y Edith Márquez ya la subí vamos a empezar esto bien adiós pidan mucho por mí por favor toma sola no manches a Edith la había conocido me la habían presentado hace como dos años y lindísima es preciosa esta mujer por dentro y por fuera es súper decente me da una paz interior cada vez que platico con ella es una persona súper centrada y súper dadivosa en muchos sentidos es muy sincera ¿me explico? ni una pizca de poser sientes con ella con los demás de repente pues son como de PR y como que son buena onda pero tienen su reserva ella es súper transparente entonces también me la pasé muy bien Belinda Belinda estuvo cabrón no han visto el video de escorpión al volante con Belinda pero cuando lo vean les va a sorprender muy 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 cañón ya les daría todos los detalles de Belinda porque se merece un anecdotario aparte y cuando salga el video se van a enterar de todo lo que sucedió para que se portara como se portó en el buen sentido de la palabra estuvo cabrón después me dijeron vas a ser a Gloria Trevi Gloria Trevi es la artista más cotizada del momento de la música no da prácticamente entrevistas ella llega es súper profesional tiene a todos sus bailarines así al pedo bailan cabrón y me dijeron vas a hacer un enlace con ella además de grabar con ella ya lo vieron en el escorpión un suelto vas a hacer un enlace entonces grabé dos cosas con ella grabé como mi entrevista normal y después grabé un enlace para el programa donde yo la entrevisto y ella se portó increíble conmigo muy chistosa o sea ves a Gloria es guapísima pero contrasta como que ya la ves súper acá como elegante no como la imagen que antes teníamos cuando al inicio de su carrera que era físicamente muy irreverente y también lo que decía bueno aquí se ha glamourizado más pero sigue siendo bien desmatrosa entonces está muy chistosa oye Gloria que onda ábranse perras ahora sí ábranse perras que ya llegó la buena y el escorpión dorado jugaba me platicó de su hijo que también está saliendo en la música ya nos pusimos de acuerdo para ver si podemos grabar más adelante escorpión al volante así que no lo descarten vayan a sus redes sociales para que le digan que sí grabe también conocí a Cristian Nodal lo primero que me dijo fue esto es que el wherever una vez me puse una pega con él es que el wherever es una mala influencia no te estés pinche está de la chingada ese güey tiene cara de chango todo culero me bloqueó me bloqueó y luego lo bloqueé y luego le dijo a sus fans que lo desbloqueara ¿por qué te bloqueó? ¿qué le hiciste? no sé cumpirri no sé así es yo dije ¿qué pasó? esto se trata de platicarles qué pasa detrás de cámaras les pregunté cada quien por su lado a Cristian y a mi hermano sobre el pedo que tuvieron el pedo fue una súper estupidez una tontería ni siquiera están enojados mutuamente y me acerco con Cristian oye güey ¿qué pasó güey? yo no sabía de mi hermano neta están enojados no todo bien estamos como cotorreando estamos jodiendo y de repente yo como jugando lo bloqueo y él me echa a su gente diciéndome me bloqueo Cristian pero después ya lo desbloqueé ya todo bien entonces ¿para qué me dices eso? yo como preocupado y digo mi hermano güey ¿qué pedo con Cristian güey? que lo bloqueaste y te bloqueó ¿qué le hiciste cabrón? no nada no sé si alguien de mis redes puso algo y como que lo haya tomado mal y de repente yo cuando salió la rola del mundial la de adiós amor me voy yo siempre escribía y le mandaba DMs y de repente le quise mandar DM y ya estaba bloqueado y entonces yo dije en una historia oye me tiene bloqueo el chisme que se hace en las redes sociales a lo güey pero bueno ahí Cristian Nodal se llevó la noche yo creo que Cristian Nodal y Banda MS fueron los que más premiados estuvieron también les vamos a presentar yo creo que ya la semana que entra el escorpión al volante con Ana Bárbara porque ya a raíz de varias cosas he forjado una amistad bien linda con Ana Bárbara primero nació con ese video viral que se hizo cuando grabamos en la premia de los Avengers que pasó esto ¿cuáles son tus películas favoritas de todo el MCU? ay todas o sea ya sé que Ana no sé por qué a la gente como que ya no le gustan tanto las de Iron Man pero siguen siendo mis favoritas todas así todas son mis favoritas es que me encanta Iron Man fueron un superhéroe no importa qué género elijan la podemos cambiar hasta el género ¿cuál serían y por qué? fíjate que a mí me gusta mucho la mujer maravilla ya sé que ya tiene mucho pero si pudiera la reviví en estos es como hablar de Pepsi y Coca y ya después me mensajé con Pau con su hija y todo bien yo le dije wey está muy cañón que la nota haya sido tu mamá haya sido Ana Bárbara más allá de Marvel y Robert Downey Jr. y Chris Evans y todo lo que estaba sucediendo alrededor de Marvel la nota fue Ana Bárbara y entonces se creó ahí como una especie de no quiero decir amor-odio porque creo que exista ni poquito odio y empezamos a mensajearnos mi esposa Dana empezó a mensajearse con Ana Bárbara ya son súper carnalas ya son súper amigas y nos pusimos de acuerdo ya grabamos Scorpion al volante estando ahí en los premios también coincidimos que estábamos sentados juntos cuando le entregan el premio de mejor artista femenina del año y ya la saludé había un cuente que estaba como echando el drink atrás de nosotros y había tirado agua yo por educado por decencia por caballero agarro a Ana Bárbara y yo no me había dado cuenta pero el piso estaba mojado y hay unas historias en mi Instagram que pasamos que de repente cuando va caminando como que trastabillado y yo también de repente sentí que el piso estaba mojado estaba súper resbaloso neta si yo no la hubiera agarrado a lo mejor se metía un madrazo el piso era sumamente brilloso así lisito que si le echas agua se convierte eso en una pista de hielo y ya le ayudaba a subir ahí la escalera y ya hicimos la estafeta con los que le entregaron el premio les dije también a los camarógrafos porque había un camarógrafo que estaba pasando con una cámara móvil todo el tiempo y también se hubiera metido un súper madrazo son cosas que van pasando y que se llaman la atención la música que tocaron todo el mundo estuvo muy chida Belinda se le apagó el micrófono y pasaron tantas cosas estaba junto a su representante se llama Dana Vázquez es una mujer que desde hace muchísimo tiempo es manager de muchas actrices de muchas cantantes todo el mundo la conoce y es sumamente respetada y yo me llevo muy bien con ella entonces ya se pone junto conmigo y le estaba grabando y desde las primeras letras yo había visto ensayar a Belinda un día antes y yo sabía lo que decía cuando empezaba la tonadita de la música no empezaba a hablar cuando cantaba sino decía algunas cosas sí para la reina del Tex-Mex y de repente las primeras dos palabras que pronuncia y veo que no sale el sonido de su boca dije madres el micrófono no sirve y volteó con Dana Dana Vázquez dijo Dana no sirve el micrófono y Dana no decía nada y se quedaba así como esperando a que pasara algo yo pensaba que iba a estar más grave porque yo pensaba que el que estaba jodido era el micrófono pero no algún güey no le subió al micro en la consola y por eso no se escuchaba y entonces se aventó como el primer minuto en silencio y Dana así ahí sí mi respeto es para Belinda muy cañón porque yo me hubiera desconcentrado enojado ardido y ella empezó a cantar como si nada o sea seguía cantando nada más veía así a Dana le echaba hojas de qué pedo qué está pasando y ella siguió hasta que se le ocurrió al santo padre darle la iluminación al güey del micrófono para que le subiera y ya se empezó a escuchar salió bastante molesta Dana y fue atrás del escenario como se pusieron de acuerdo le dijeron güey Belinda quiere cantar está haciendo un tributo a Selena y Selena donde quiera que esté no la está escuchando tampoco pues vamos a repetir y cerraron el concierto otra vez con el musical de Belinda haciendo la canción de Selena y estuvo también bien perro fue gran cierre eso también yo era como parte de los conductores aunque mi participación era como muy especial salían partecitas del escorpión al volante etcétera y al final como yo estaba del lado del público cuando se hicieron todos los musicales pues yo quería ver todo lo que estaba pasando nutrirme de la música regional más actualizarme me sorprendieron muchos talentos nuevos otros pues un aplauso para todas las personas que tienen tantos años forjando la música de este género que en Estados Unidos le va brutal el punto es que salen los conductores y me hablan oye dice Don Cheto que te subas ya me suben y me puse a bailar con Ana Bárbara me puse a bailar con Edith Márquez me puse a cotorrear felicité a Belinda estuvo bien padre me tocó hasta cantar con José Joel el tributo a José José que hizo la banda MS estuve cantando ahí con ellos pues muy padre José Joel es tipazo también es fan creo que del contenido que hago como escorpión dorado pues lo pude ahí como cotorrear le hice una pregunta ahí como chistosona y la tomo muy bien ¿con quién vienes? ¿con Sarita? vengo no perdón ya pues con filosofía y la verdad es que estaba bien contento y la gente como expresándole a través de él expresando el cariño a su papá entonces me salió por ahí un abrazo y le dije felicidades y la palabra felicidades para mí significó decirle felicidades por todo el cariño que le brindan a tu padre por todo el legado que tú cargas y que seguramente por los siguientes años se encargará de seguir manteniendo lo vigente él de alguna u otra forma procurando que se guarde pues un respeto y siempre esa admiración a su padre que no necesita ningún estandarte porque vive por sí solo José José pero pues teniendo a José José él ahí siempre presente pues está bien chido entonces Pepe Garza estaba ahí junto a mí es el char de la radio allá en Estados Unidos le salieron cabrones los premios déjame decirlo o sea Pepe Garza es el patrón cabrón el chief de la radio muy cañón y lo que vimos este mi equipo y yo es que cuando terminan los premios pues muchas veces el jefe el director el productor pues dice ya terminé la chingada ya me voy pues cada quien ahí háganse bolas este brother Pepe Garza fue como felicitó y como despidió a los del staff obviamente a los artistas los está tan increíble pero a los del staff muchas gracias muchachos ya terminamos muchas gracias muchachos de mano prácticamente a todos los que se encontró del staff las personas que no están en el glamour las personas que están literalmente sudando para que las cosas salgan bien los felicitó y les agradeció todo lo que hicieron fue una experiencia bien padre me encontré a buenos amigos Franco Escamilla mi brother Loquillo Flores que lo acabo de conocer hace poquito y también me cae increíble Carlos Trillo que también desde hace varios años es mi compadre padre los premios de la radio me la pasé increíble gracias a Andrés Arreola ha confiado mucho tiempo en mi siempre me trata de incluir estamos platicando de proyectos chingones es bien padre poder convivir con toda esta banda y con toda esta gente de trabajo con todas las personas que están detrás de cámaras y pues con todas las personas que tienen el talento en el canto en la actuación en la conducción bien chido poderme nutrir de todo esto de toda esta energía y aprender de lo bueno y aprender de lo malo y aprender de lo raro para yo poderlo aplicar en mi vida y ser cada vez mejor como persona y como profesional esa es la lección del día de hoy que trato de endosarles muchachos siempre traten de rodearse de gente chingona y también si se rodean de experiencias de repente que no están tan chidas también se aprende de esas lo que se puede hacer mejor lo que no se debe hacer nunca así que muchas gracias a la vida y muchas gracias a ustedes por darle play y por compartir este video por el mundo ponganle like y suscríbanse y comenten lo que ustedes quieran que momento favorito fue el del escorpión suelto en si no han visto el video neta vale mucho la pena está lleno de celebridades lleno de cotorreo muy cagado pongan también en la caja de comentarios los anecdotarios próximos que quieran escuchar pásenla chido y nos vemos en el cine bye